Hola, bienvenido a mi canal, saludos cordiales, ven aquí, ven aquí, mira, Javi me pidió que enseñara los perritos, hola bonita, mira, ay que sueño tiene, esto es una perrita, los otros son machitos, esto es un puenco, mira que bonita es, que bonita es, ven, ven. Ah no, esto es un perrito, esto es un perrito, entonces la hembra es esta, esta la hembra, ven aquí, ven, 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 esta es la perrita, ay que sueño tiene, hola gordita, hola, hola gordita. Que me chupa, ya tiene los ojos abiertos, ya vimos que ponerle la vacunita, le hemos usado para desaparitarlo, antes de ponerle la vacunita, mira como me chupa. Eh, tú, ¿dónde vas? ¿dónde vas, león? Vamos a ver, este, este se va a llamar, este se va a llamar búscara, este se va a llamar búscara, aquí que está allí, durmiendo, se va a llamar supervivencia, o superviviente. Y esta se va a llamar búscara, y esta se va a llamar búscara, como le puso el cura, ni puta idea. Moco, chica, hola, hola gordita. Mira como pegándose. Ay, ven aquí, ven. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú tienes más sueño que yo, eh. Mira. Hola bonita, hola, 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 hola. Y aquí, aquí, aquí está ese un dormilón. Hola, hola. Mira, uy, qué grande está, uy, qué grande está. Hola, ¿dónde vas, dónde vas? ¿Qué carita tiene? Hola. No me gusta tocarlo mucho, ¿no es un chiquitito? Mira, ya hay tiempo de... Ya, estas dos están jugando. Mira, pegándose el bocado. Hilo, 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 hilo. Casi le mete la boca a la cabeza. La boca a la cabeza. Hilo, 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 hilo. Que se la come, que se lo come. Hilo, hilo, hilo. O sea, amarreándolo. Es que desde chiquitito ya están... Es que son las máquinas. Hilo, hilo, hilo. Hilo, hilo. Le tiré la boca a la boca. Metía. Hilo. Un poco más hacia la traga. Este es el león. Este va a ser un león. ¿Ahora sí, de acuerdo? Este va a ser un león. Este va a ser un león. Y aquella dos pegándose. Venga, hombre, no pegarse más. Dile a Javi algo. Dile hola, Javi. Me llamo Supervivencia. Y este va a ser Buscras. Este es Buscras. Este es Buscras. Buscras. ¿Eh? ¿Eh? Eh... ¡Hola, Javi! ¡Uh, Titi! ¡Eh! ¡Oh, Titi! Nos quiere que la toque. ¡Oh, Titi! ¡Oh, Titi! ¡Oh! Tú, no te metes la mano si te morder el jorsai. Mira. el otro es a lo alto dónde va tú dónde va tú dónde va tú dónde va tú este masito el último que nació o pilla menoles pero ya comen piezo el otro día la madre y empezó a comer piezo logran una bueno esto es todo venga hasta luego que esto está limpio aunque este es un negro cuando está limpio no hay dos o tres mosquitas es normal pero que esto está limpio bueno hasta luego chao